Una de las principales quejas de los usuarios de la red de hospitales públicos del país es la falta de medicamentos. La ministra de salud empezó con pie derecho su gestión y ya recibió un donativo de 5.6 millones de dólares en medicinas de parte de la Fundación Jerusalén. Que serán repartidos en todos los hospitales del país. Estamos muy contentos de poder tener esta apertura, de poder trabajar con el Ministerio de Salud. Ya que estamos conscientes del desabastecimiento a nivel nacional que hay en nuestro país en las diferentes clínicas y hospitales. Para la ministra de salud este aporte será de gran beneficio para las personas que a diario visitan los diferentes centros hospitalarios. Incluyendo medicamentos para tratamiento de cáncer, para tratamiento de enfermedades metabólicas. La funcionaria está consciente que con esto no se soluciona el problema, pero dijo que este es solo el primer donativo que reciben y que ya hay otras instituciones que se han comprometido en apoyarles. Noticieros sucesos es gracias a... ¿Tienes problemas en las vías urinarias? Cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero, venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en... Calle Doctor Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Recuerda que sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes y tu empresa crece más, ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda, 7859-9671. Anúnciate que no te gane la competencia. Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Usuloteca. Televisión Usuloteca.